Y fue en la zona centro del municipio de Tonalá donde una mujer recibió una agresión a balazos. Se registró un feminicidio más a plena luz del día, fue sobre la calle Pedro Moreno al cruce con José Fortís de Domínguez en la Colonia El Mirador. Fue en este punto del municipio tonalteca hasta donde se trasladaron las unidades de emergencias, las cuales confirmaron el deceso de la víctima de aproximadamente 55 años de edad y por lo menos presentaba 7 heridas de bala. La misma se encontraba a bordo de un vehículo de reciente modelo, el cual portaba placas del estado de Oaxaca y presentaba varios impactos producidos por proyectil de arma de fuego. Cabe mencionar que en el lugar se contabilizaron 10 casquillos del calibre .380 pertenecientes a un arma corta, de los que usantes indican que se vieron a la huida en una motocicleta rumbo Camino Albado. De manera oficial refieren las autoridades que se encontraban en el lugar, que la ahora fallecida era una abogada muy reconocida. Ya serán los agentes del Ministerio Público quienes realicen las indagatorias correspondientes de este lamentable hecho. Por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, trabajaron en el levantamiento de los indicios así como del cadáver, este para trasladarlo al anfiteatro de la morgue metropolitana y realizar la autopsia que marca la ley. Informó para AMG Noticias, amigos de Tundalá de hoy, y reporteros anónimos Edgar Ornelas.